La historia comienza en un escenario post-apocalíptico plagado de misteriosas criaturas llamadas entidades. Los pocos supervivientes humanos buscan refugio en búnkeres subterráneos, aunque algunos optan por evitar esta existencia subterránea. La única forma legal de volver a la superficie es alistarse en el ejército como soldado y ofrecer 100 días de servicio. Ahora se nos presenta a Sum 1, un recluta que tras completar su entrenamiento, se une a otros compañeros en un vehículo blindado para realizar patrullas en el puesto avanzado de Cerberus durante un periodo de 100 días. Tras llegar al puesto avanzado de Cerberus, Sum 1 encuentra bloqueada la entrada al búnker. Para resolver este impase, se dirige a lo alto de la torre y con una gota de sangre, inicia la cuenta atrás de 100 días activando el sistema. Su misión durante todo este periodo es vigilar la zona a través de las cámaras y ayudar a los refugiados en su búsqueda del Elysium. Sin embargo, Sum 1 no tarda en darse cuenta de la ausencia del guardia del turno anterior. A pesar de que todos los demás sistemas funcionan perfectamente, incluido el círculo de defensa, las cámaras y el suministro estable de energía. A pesar de haber recibido órdenes estrictas de permanecer en el lugar, solicita autorización para investigar una entrada alternativa al búnker desde el exterior. Allí se topa con una habitación vacía, en la que solo encuentra un muñeco de Elvis Presley como compañía. De vuelta a la torre, enciende un cigarrillo mientras escucha el mensaje matinal a los refugiados que aún se resisten a entrar en los búnkeres. La noche transcurre sin incidentes hasta que Sum 1 percibe ruidos extraños procedentes del bosque. Enciende su linterna e investiga, pero no encuentra nada fuera de lo normal. A la hora de acostarse, Sum 1 se ve envuelto en un sueño en el que tres niños saltan alegremente sobre una cama, pero su sueño es interrumpido bruscamente por el ordenador, que le recuerda los 99 días de servicio que le quedan. Como parte de su rutina diaria, se entrena junto al balcón, pero durante el desayuno hace un descubrimiento sorprendente al encontrar una rata albina escondida en las tuberías. Esta revelación se convierte en el único momento destacado de su día, ya que Sum 1 repite la misma rutina todos los días. Como de costumbre, mientras dormía, él soñaba con los niños. El décimo tercer día, cuando se despierta, encuentra a la rata sobre su regazo, y sin dudarlo, la atrapa en su casco. Sin embargo, el astuto animal aprovecha un momento de distracción para escapar por las tuberías. Esa noche, el Sum 1 oye informes de entidades que atacan brutalmente a un grupo de refugiados, lo que le preocupa bastante, a pesar de que su comandante le asegura que el círculo de defensa permanece intacto. Unos días más tarde, vuelve a encontrarse con la rata, pero esta vez decide ganarse su confianza ofreciéndole comida. Poco después, al descubrir una cámara estropeada, decide partir para arreglarla. Al llegar al lugar consigue arreglar la cámara, así que se dirige de nuevo hacia el refugio subterráneo, pero por el camino encuentra un cuervo muerto junto a un color con identificación Bug 7. Desgraciadamente, su investigación se ve bruscamente interrumpida por una repentina niebla tóxica que aparece, impidiéndole continuar. Al regresar al búnker, Sum 1 comparte sus descubrimientos con el comandante, informándole de que la placa pertenecía a un Talk Bug 7. Su superior no tiene más remedio que reconocer que se trataba del guardia del turno anterior, que había sido evacuado por problemas de salud, pero que ya se encontraba totalmente recuperado y a salvo. Cuando le quedan 65 días de servicio, Sum 1 decide explorar el bosque, equipándose con un dispositivo de protección en el casco contra las emisiones tóxicas. Durante su exploración, comienza a oír grunidos procedentes de una extraña criatura que desaparece rápidamente. Debido a esto, él pensó que lo mejor era volver al búnker, por lo que informa del incidente a su comandante. Este le dice que probablemente se trate de algún tipo de animal, ya que no ha habido ninguna advertencia sobre entidades en la zona. Insatisfecho con esta respuesta, decide bajar al búnker, donde hace un inquietante descubrimiento, al encontrar una mancha de sangre oculta tras una estantería. Para investigar más a fondo, Sum 1 simula un ataque contra sí mismo, sospechando que el guardia anterior ha hecho algo parecido. En medio de su simulación, Sum 1 acaba descubriendo una cámara oculta, lo que aumenta aún más sus sospechas de que algo va mal. Volviendo a la parte superior del búnker, Sum 1 se da cuenta de que no hay imágenes de la cámara oculta. Tras este episodio, decide entrar en la taquilla de Bug 7, donde encuentra una radio y un cuaderno lleno de dibujos, entre ellos uno de la rata a la que apoda Doc, y un esquema del puesto avanzado de Cerberus junto a la torre Gram. Esta revelación sorprende a Sum 1, ya que desconocía la existencia de otro puesto de avanzada cercano. Tras 46 días de servicio, el soldado Sum decide seguir el mapa hacia Gram, pero de repente siente un pinchazo procedente del localizador instalado en su pierna, mientras los altavoces se hacen eco del recordatorio para que permanezca dentro de su círculo de defensa. Desafiando la advertencia, Sum decide subirse a un árbol para enviar un mensaje en código morse a la torre de Gram, utilizando el reflejo de la luz de su placa. Sin embargo, su intento no recibe respuesta. Al regresar a Cerberus, Sum revisa todas las grabaciones de sus informes hasta que se percata de que una extraña figura aparece detrás de él, justo antes de que se corte misteriosamente la corriente. El soldado reacciona con rapidez, enfunda su arma y explora cautelosamente los alrededores, aunque su escáner indica que no hay intrusos. En el exterior, Sum dispara una bengala contra los árboles. Al ver que había golpeado algo, se dirigió al lugar para ver qué era. Lamentablemen acabó acertando un pájaro, que como consecuencia de las heridas causadas había perdido la vida. Cuando se restablece el suministro eléctrico, informa inmediatamente del incidente a su comandante, quien, aunque duda de la presencia de entidades en la zona, promete enviar a un técnico para que compruebe el sistema eléctrico. Sum consigue calmar sus nervios recordando que solo le quedan 40 días de servicio. Se disponía a seguir revisando los vídeos anteriores cuando se da cuenta de que todos han sido borrados debido al corte de electricidad, quedando solo la última grabación anterior al incidente, en la que vislumbra la sombra de una criatura. Este suceso sacude tanto a Sum que al día siguiente le resulta difícil seguir su rutina e incluso vomita después de hacer ejercicio. Más tarde, mientras limpia un vaso, lo agarra con tanta fuerza que acaba rompiéndolo y lesionándose ligeramente un dedo. De repente, la radio de Bach se activa, indicando que estaban recibiendo una llamada de la torre de Graham, que había captado su mensaje en código Morse. Sum no tiene más remedio que revelar su identidad, pero la comunicación es cortada bruscamente por el otro guardia. Unos días más tarde, Sum empieza a impacientarse por el retraso en la llegada del técnico, mientras su comandante le recuerda que trazar una ruta segura hasta las torres no es tarea fácil. En una ocasión posterior, durante una de sus exploraciones, Sum conoce a una pareja de refugiados, una mujer y una niña, a quienes ofrece ayuda. Sin embargo, ellas deciden huir, dejándole impotente, ya que han traspasado los límites de su círculo de defensa. De vuelta a la torre, regresa abatido y se desahoga con Doc, revelándole que a menudo tiene visiones de niños en sus sueños, una capacidad que solía considerarse un simple acto de soñar, pero que ahora se considera un síntoma de trastorno mental. Al caer la noche, el soldado intenta comunicarse con su vecino por radio, pero solo obtiene como respuesta un silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, Sum uno decide ir a cazar para salir del celo, con el ciervo en el punto de mira. Lo mata sin piedad, y para los que les importa un bledo, lo despedaza allí mismo, montándose un festín muy saludable al aire libre. En un arrebato de locura, se sube a un árbol con la esperanza de ser visto por la torre vecina, a pesar de que su radio permanece completamente apagada. Mientras se dirigía a Cerberus, el soldado se encontró rodeado de contaminación y estuvo a punto de desmayarse. Justo antes de perder el conocimiento, vio una extraña criatura. Cuando recobró el conocimiento, el zoom de su equipo le alertó de la posible presencia de entidades en la zona, aunque no reaccionó de inmediato. Después de haber pasado por este susto, solo 14 días antes del final de su servicio, el soldado recibió por fin la visita del técnico del 7Q7. El técnico le explicó que su retraso se debía a un reciente ataque de las entidades a un puesto avanzado, en el que no quedaron supervivientes. Mientras revisaba el sistema, 7Q7 percibió un desagradable olor a ratas, lo que le reveló que ya había visitado antes esa torre, donde el anterior guardia se mostró amistoso con el animal. En ese momento, preguntó por la sombra vista en el último vídeo, aunque el técnico le aseguró que se trataba de un error del sistema. En ese mismo momento, mientras 7Q7 examinaba los circuitos de la cámara, aparece Doc, y al verlo, él simplemente lo lanza contra la pared, Zoom 1 va hacia su amigo y le suplica que no muera, pero aparentemente todo está bien con el ratoncito. Con esto, Zoom amenazó al técnico con su pistola, obligándole a pagar en dólares la reparación de la cámara de aquella sala, no sin antes golpearle como castigo, obligándole a pedir disculpas a Doc. Tras varias horas de duro trabajo, 7Q7 consiguió finalmente atravesar el primer cortafuegos, pero se vio bloqueado en el segundo, necesitando el código de otro guardia para continuar. Al oír esto, Zoom le apuntó con su arma, pero 7Q7 reaccionó rápidamente y le atacó con un destornillador, desencadenando una intensa pelea en la que Zoom recibió varios golpes, pero también pudo defenderse con determinación. Tras la pelea entre ambos, 7Q7 comienza a contar su historia de cuando era soldado, en la que tenía un amigo llamado Santino que tuvo un encuentro cercano con las entidades, que al parecer le dejó sin orejas. Sin embargo, pronto descubrieron que estas criaturas atacaban basándose en los sonidos, lo que llevó a Santino a cortarse sus propias orejas para sobrevivir. Más tarde, 7Q7 dijo haber visto una sombra gigante en medio de una tormenta de arena. Cuando sus compañeros lo encontraron, tenía los pulmones llenos de arena y la laringe irritada, por lo que necesitó un catéter en la garganta. Tras escuchar la historia de 7Q7, Zoom decidió encerrarlo en el búnker. Tras recuperar los datos necesarios, informó al comandante de que todo estaba en orden. Más tarde, sus superiores decidieron finalmente compartir con él el código necesario. Con el paso de los días, Zoom comienza a identificarse con la historia de 7Q7, pero ve la experiencia bajo una luz más objetiva. Comienza a cuestionarse si toda la amenaza de las entidades es real, ya que nunca ha presenciado a estas criaturas en persona. Comienza a sospechar que las autoridades han obligado a todo el mundo a vivir bajo tierra como medida de precaución contra una amenaza invisible. A pesar de estas dudas, Zoom acepta reunirse con 7Q7, que también cree que se está volviendo loco. Al día siguiente, se emite una alerta que indica que las entidades se acercan a su ubicación. Completamente incrédulo ante la amenaza, el soldado lanza una lata a la pantalla y la destruye con su arma. Tras este incidente, busca a su mascota, pero no encuentra rastro de ella. Cuando se dio cuenta, Doc estaba dentro de la lata que había tirado. Incapaz de creer lo que acababa de hacer, Zoom 1 decide descargar su ira cazando a la criatura por el bosque. Poco después se encuentra con ella y esta vez decide acabar con la criatura y consigue matarla. Solo para descubrir que se trataba de un hombre disfrazado, que en este caso sería Buck 7. Tras esta revelación, Zoom se enfrenta al técnico en el búnker, acusándole de estar implicado en el gran engaño y obligándole a revelar la ubicación de la fuente de energía del distrito. Después de obtener la información, Zoom 1 libera 7Q7 y a través del camino de la torre Gram, Zoom vuelve a ser rastreado por el localizador. Sin embargo, esta vez sabe dónde está el cable de alimentación y, cortándolo, consigue escapar del círculo de defensa. Cuando llega a Gram, se encuentra con una escena caótica, con todo fuera de control y sin señales de caída. De repente, sus oídos empiezan a sangrar por un ataque sónico. Al mirar por la ventana, ve a un grupo de drones disparando hacia el bosque. Las entidades siempre fueron reales e indirectamente ayudaron a invadir el distrito desconectando el suministro eléctrico. A continuación, una entidad se acerca a su búnker, pero Zoom no tiene el código del día y su dispositivo portátil está averiado. Sin embargo, el sistema consigue proporcionarle un código de acceso, lo que le permite cerrar el búnker mientras escucha a la entidad que se aproxima. Por desgracia, un monstruo consigue atravesar la entrada y avanza hacia Zoom. En ese momento, él ya había aceptado su fin, pero también se prepara para abrir fuego contra la criatura. Hemos llegado al final, suscríbete al canal y activa las notificaciones, un fuerte abrazo y hasta la próxima.